Bien, 12 y 29, de vuelta a la emisión Mariana, la noticia, hasta ahora vamos con información completamente en vivo. Nos vamos a Puerto Palúa, en el estado Bolívar, allí se inaugura un puesto de guardacostas que optimizará las operaciones fluviales en la región. Vamos a escuchar las palabras del ministro para la defensa, Vladimir Padrino López. A partir de esos acontecimientos que se dieron en esta región, en Guayana, en esta rica y vasta región, hace 200 años Bolívar emprendió una marcha en aceleración, por nuestra independencia, por la independencia de Nueva Granada y por supuesto por toda la independencia del sur, la campaña del sur. Fue a partir de aquí, de estos espacios reconquistados por nuestros patriotas, que comenzó a darse una vuelta completa a todos los acontecimientos, a los descalabros, a la sangre que se había derramado en esta patria y que se revirtió con la conquista de un área completamente, enteramente estratégica para la guerra, para los fines de la guerra. Y lo sigue siendo, lo sigue siendo, porque la geografía es una sola. Si algo, si a algo nos llamaba el comandante Hugo Chávez, comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, era recordar y a tomar siempre en cuenta la geografía. Nosotros los soldados lo estudiamos mucho. Nosotros lo consideramos mucho el aspecto geográfico, porque es determinante para efectos de la defensa nacional. Pero venir aquí 200 años después, hacer lo mismo que hizo Bolívar, a conquistar los espacios para la victoria aquí en Oriente, aquí al sur del Orinoco, no puede haber otra señal, sino que a partir de ahora Venezuela debe remontar la cuesta para devolverle al pueblo de Venezuela los espacios conquistados por la revolución bolivariana. No tengo duda de ello. Es lo que estoy sintiendo muy adentro de mi corazón. A partir de ahora, de estos momentos que se están dando, de estas circunstancias políticas, económicas y también de acecho contra la patria, no tengo dudas en lo más absoluto de que Venezuela tiene destinado un sitio de victoria, de victoria heroica, de victoria de dignidad, de victoria soberana, de victoria de nuestra independencia. No hay duda, no hay duda. Por más duras que sean las circunstancias que nos han querido imponer con bloqueos, con intervención, con injerencismo, con todas las fuerzas y las formas de guerra que se dan en este siglo, que las hemos enfrentado todas, las hemos enfrentado todas una a una. No tengo dudas, les repito, de que de aquí en lo sucesivo Venezuela debe ocupar su puesto, el puesto que le corresponde para la tranquilidad, la institucionalización del país, para el fortalecimiento de nuestra democracia participativa y protagónica, para la estabilidad y la viabilidad de nuestra economía. Sin duda alguna, estamos dando la cara ante el mundo, pero con mucha dignidad, con nuestra cara bien levantada, con nuestro pecho erguido y diciéndole al mundo, como le dijo el mismo Bolívar desde aquí, desde esta región, lucharemos con quien haya que luchar, lucharemos con todas nuestras fuerzas, con quien haya que luchar. Decía Bolívar, si con España hemos perdido la mitad de nuestra población, no nos importa luchar con el mundo entero, si todo el mundo ofende a Venezuela. Pareciera que la historia 200 años después se está repitiendo, con nuevos imperios, pero con nuevas formas de hacer la guerra, con nuevas formas de buscar quebrar el espíritu nacional, la unidad nacional. Yo les digo lo siguiente, la Fuerza Armada tiene mucha claridad de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. De las pretensiones imperiales de querer poner sus garras sobre nuestras tierras, sobre nuestra riqueza y regresarnos a la esclavitud, regresarnos al tutelaje imperial. La Fuerza Armada, y hablo por la Fuerza Armada, pero cuando yo hablo de la Fuerza Armada estoy hablando del mismo pueblo de Venezuela. Tiene una resolución firme de mantenerse incólume ante las agresiones que estamos recibiendo hoy de gobiernos genuflexos, títeres y lacayos del Imperio Norteamericano. Quiero insistir en esto aquí, en este espacio. Quiero insistir en la claridad política, geopolítica, militar que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su resolución de mantenerse firme por mantener un país libre e independiente. Ese es el legado de Bolívar recuperado por Hugo Chávez que es el mismo legado bolivariano. Entonces, recordar estos episodios aquí a Fernando Díaz cuando perdió la vida aquí en el Caño Macareo, recordar a Antonio Díaz, recordar a Abrión, recordar a Bolívar, aquella épica, aquella epopeya histórica que hoy se repite en mi simple visión, bueno, no encontrará sino hombres y mujeres resueltos a dar la cara con mucha firmeza, con mucha resolución y con mucha convicción. Nosotros somos bolivarianos, nosotros somos hijos de Bolívar, hijas de Bolívar, nosotros a través de un hombre, de un soldado que salió de estas filas, que recobró la dignidad nacional y refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también decimos que somos chavistas, sin temor, sin nada que nos podamos reservar. Somos abiertamente chavistas porque amamos la libertad, amamos la democracia, amamos la paz, amamos a este terruño, a esta patria, la amamos profundamente. así pues que con este paso que estamos dando hoy en esta estación y con las estaciones secundarias que hemos activado, que progresivamente iremos imprimiéndole fuerza, con la presencia aquí de los nuevos conceptos que hemos venido manejando desde el Comando Estratégico Operacional de las Tropas de Acción Rápida, con la profundización de la doctrina en nuestras aguas marrones, de nuestra infantería y marina, del Comando de Guardacosta, tenemos que seguir afinando la doctrina y escribiendo para que todo esté claro, para que todas las tareas estén claras y quién las va a cumplir. De manera que no haya redundancia en funciones ni fricciones ni choques entre entes de la misma Fuerza Armada. Tanto hemos avanzado, querido compañero Almirante en Jefe Remigio Ceballos, cuánto hemos avanzado en la conformación de esta doctrina que Hugo Chávez nos dejó aquí pendiente para seguir ya seguirla llevando hacia adelante. Y llamo siempre la atención de todos los generales y Almirante a no caer en la tentación de retroceder ni siquiera un milímetro, ni un milímetro. Aquí lo que queda es seguir abriendo espacios en la consolidación del pensamiento militar bolivariano y de la doctrina militar bolivariana que hemos asumido con mucha fuerza y con mucha convicción. Este es el camino. Almirante Herrera Balsa, Comandante General de la Armada, cuente usted con todo nuestro apoyo para seguir abriendo espacios como estos. Aquí van a funcionar en una estación principal, va a funcionar también una escuela de guardacostas, va a funcionar también un centro de suministro de nuestra Armada Bolivariana y así como acá, como lo veníamos conversando, echando una mirada también hacia el occidente, hacia el occidente. Pero esto aquí que estamos haciendo hoy tiene un valor estratégico inigualable, invalorable, valor estratégico que nos va a permitir bueno, asegurar el desarrollo de la región pero también nos va a permitir ir sentando bases a futuro porque no podemos nosotros recordar o no podemos nosotros dejar de recordar la estrategia imperial por el oriente, por allá por donde nace el sol del Ezequivo, por allá mismo. No podemos dejar de tenerlo presente. el control de nuestros espacios marítimos, la importancia que eso tiene, que lo vio Bolívar claramente en su mapa y que lo siguió viendo Hugo Chávez también en su mapa de desarrollo y de defensa desde ambas visiones. así pues que desde aquí desde el sur del Orinoco le doy una felicitación férrea y agradezco profundamente todo el aporte de Isaías Suárez Churio, presidente de Ferrominera, de todo su equipo, de todos sus trabajadores por el aporte, por el desprendimiento para trabajar juntos, juntos somos más, podemos más, hacemos más. Así pues que esto es un claro ejemplo claro ejemplo de unión cívico-militar, un claro ejemplo de visión estratégica regional y un claro ejemplo de unión cívico-militar. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Guayana! ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias!